Que digan lo que me digan Le diste pan y trabajo fortaleciendo el mesón Desde el cielo te agradece el gran Néstor con amor La lucha por nuestra tierra que nace en tu corazón Un sueño celeste y blanco tu nombre siempre será Eternamente Cristina en la tierra y en el mar Que digan lo que me digan la Patagonia te dio La fuerza de tantos vientos para tomar decisión Y hacer valer con orgullo el derecho de los dos Soberanos libremente bajo el sol de la nación Desde el cielo te agradece el gran Néstor con amor La lucha por nuestra tierra que nace en tu corazón Un sueño celeste y blanco tu nombre siempre será Eternamente Cristina en la tierra y en el mar Un sueño celeste y blanco tu nombre siempre será Eternamente Cristina en la tierra y en el mar En la tierra y en el mar La lucha por nuestra tierra y en el mar La lucha por nuestra tierra y en el mar En la tierra y en el mar